Llegó rengueando un viejito a las cuerdas un palenque Un gallo quiro llevaba y se lo mostró a la gente también bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando llegó aquel viejito a los galleros retaba Quería jugar dos millones Una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Pero hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré el lobo amor Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Solo llegó Música Su clase era Johnny Jumper Legítimo americano Todos los apostadores Música Al giro se revoltearon Música Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron Música El giro cayó pa' atrás De la pechuga cortado Pero que él está en el ruedo Música Había muerto el colorado Música El rengo del gallo giro Impresionados galleros Música Por el que llevamos la bolsa Por reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Música Fue un chihuahua Música Fue un chihuahua Música Música Ahí tienes tu gallinero Música 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 Música